Para la siguiente pregunta 93 tenemos que realizar la configuración electrónica tanto de la plata como del oro y observamos que para que sean estables primero tenemos que trasladar un electrón del subnivel S2 al 4D9 para poder lograr su estabilidad. Pero ellos pertenecen a metales de transición para que sean internas deberían terminar su configuración en F por lo tanto es falso. Siguiente pertenecen al grupo 1B es correcto porque pertenecen a la columna 11 si sumamos los electrones de D y 11 pero sus estados de oxidación son más 1 claro porque el nivel mayor tiene solamente un electrón. Esto es correcto. Ambos están ubicados en la columna 9. Es incorrecto. Están en la columna 11. La familia del cobre. El número de neutrones de la plata es 155. A ver hallamos. Para la plata es 61 y para el oro 119. Es incorrecto. El carácter metálico de la plata es mayor que la del oro. Eso también es incorrecto porque el carácter metálico aumenta conforme aumenta el periodo de un grupo. Por lo tanto nuestra respuesta sería la letra B.